También quiero decir algo. A ver, un segundo, ¿vale? Porque tengo aquí una cosilla que me gustaría subir. Voy a darle un poquito, ¿vale? Necesito un por cuatro en YouTube. ¿Qué pasa? Ahí lo dejo. Preseñar. Yo soy una persona que no me presto ni a mi círculo más íntimo a hablar de mis cosas privadas. Mentira. Básicamente por una medida de protección, porque es triste esto que voy a decir, pero en la realidad, o sea, no puedes llegar a fiarte de prácticamente nadie, puesto que al principio todo puede ir muy bien, pero cuando, por alguna razón, algún motivo, deja de ir bien, aquello que pueden conocer, que pertenezca a tu estricta intimidad que tú puedas tener en una conversación, deja de ser algo íntimo y se utiliza como arma arrojadiza. Incluso, cuidado, planteándolo también en la posibilidad de que sea a tu beneficio, ya no en tu contra, sino incluso en tu beneficio. Quiero decir que soy una persona absolutamente rigurosa y estricta con mi intimidad y a nadie, cuando digo a nadie, cuento nada que tenga que ver con mi vida privada. Entiendo que esto sí va por el editor, ¿no? Entiendo que sí, entiendo que sí. Pero ya esta parte del editor yo no lo vi, no sé exactamente lo que dijo, porque he estado viendo todo un poco con prisa. Bueno, hombre, a ver, yo no niego, o sea, no niego que lo que está diciendo pueda ser cierto y haya gente cercana en la que haya confiado y luego la hayan vendido contando intimidades, pero mucho no aprendiste cuando estabas con una persona que contaba su 24-7 en stories de Instagram. Esa autocrítica lo veo como pillada, hostia, pero es que es por la cara, ¿eh? O sea, pero escúchame, es que al final, tía, voy yo a mis rollos totalmente, porque mira, hubo, bueno, que te voy a contar a ti, ¿no? Hubo un tiempo en el que yo dije, mira, aquí ya completamente hermetismo, aquí ya no viene nadie nuevo más que los que están, ¿vale? Aquí no se acerca ya más nadie nuevo, ¿vale? De los que están, a no ser que sea un youtuber famoso o algún, alguien de la tele que yo llame para algo de entrevistar o lo que sea, ¿vale? Pero aquí ya de ayuda a canales, colaboraciones con canales y tal, los que son, son los que son y tal, ¿vale? Y estoy a mis rollos, o sea, de este tema de lo del editor, por ejemplo, en primer lugar es que me enteré a los varios días después del tema, ¿no? Y segundo porque tampoco vi nada relevante ni nada tal, y bueno, pues es contenido que no pertenece a mi círculo y fuera, sin más, ¿vale? Pero es que aún estando a mi puto rollo, aún estando a mi puto rollo, todavía hay gente que está obsesionadita y es como, todo gira en torno a mí, al final, sin, o sea, estoy a mi puta bola, en los temas del corazón estoy tratando temas que no tienen nada que ver con ningún otro youtuber ni nada por el estilo, Y en los temas del principal estoy liado con un montón de temas y un montón de cosas, tía, que es como, o sea, absolutamente alejado de enterarme de muchas de las cosas en las que me meten Y aún así me meten, ¿no? O sea, habría que ver lo de canales que cuando salió la entrevista del editor o la charla con el editor, me metieron a mí de por medio o me culparon a mí de lo que dijera el editor, que es como, tío, ni sabía, ¿sabes? Si en un canal, yo decía, digo, madre de Dios, tío, que llevo tres meses sin hacer directo, pero déjame en paz Si el otro día todavía en un canal estaban diciendo lo malos que éramos tú y yo, yo decía, pero ¿me quieres dejar en paz? Llevo tres meses sin aparecer ¿Lo malos que éramos tú y yo, pero estaban hablando del editor? Estaban hablando de ese tema, sí O sea, a ver, no sé, no sé, o sea, no éramos malos por ese tema en concreto, ¿eh? Pero de ese tema nos sacaron a nosotros, para variar, claro, aquí todo se relaciona Ah, sí, ahí estaría yo a lo mejor en la guarnes Y en el canal principal con lo de Nodal y Ángela Aguilar Sí, sí, claro, claro, claro Madre de Dios Hay que soltar, ¿eh? La tetilla de Teresa Alseo hay que soltarla, ¿eh? Aclarado esto, añado más No envío a nadie para que hable Esto es Bien de ella O que insinúe ciertas cosas Como quizás para llegar a hacer ver a la gente Esto es lo de Consuelo ¿Qué te digo ya? A esta altura Con lo que acabamos de ver, ¿no? ¿No? Entiendo que esto está respondiendo a lo de Consuelo, ¿no? Supongo Cuando AD habla, habla él Yo no necesito a ningún emisario, a ningún amigo, a ningún enemigo No los necesito, no me hacen falta Necesito Es que te tienes que reír, de verdad No, a ver, claro, yo no puedo decir nada porque yo no estaba Y me voy a callar, ¿sabes? Pero es que te tienes que reír escuchando esto Pero a ver, es que tengo mi opinión, evidentemente Si tengo que creerme lo que ha contado Consuelo o lo que responde él Pues la verdad es que, no sé, en estos momentos le tengo más credibilidad a Consuelo ¿Qué te digo? Tener que aclarar algo Lo hago como ahora, ¿no? Hemos empezado el directo así, tal cual Probablemente si para mí esto fuera un negocio Que no lo entiendo como un negocio Cuidado, que es mi trabajo, mi sustento económico Es lo que me da de comer Espérate, espérate, párale un segundo O sea, es su trabajo, su sustento económico Lo que le da de comer, pero no lo ve como un negocio ¿En qué quedamos? No he entendido aquí la voltereta, ¿eh? No he entendido aquí esta voltereta No lo veo como un negocio, pero es mi trabajo, mi sustento Lo que me da de comer Hostia, entonces es tu negocio, ¿no? Es verdad lo que están poniendo en el chat Habla tú un momento, tía Que tengo que ir al baño desde hace una hora Sí, pero es verdad lo que están poniendo en el chat ¿De qué? Que el editor el otro día dijo Que él se pasaba por los chats de los canales Hablando en nombre de Antonio David Pero yo lo veo más relacionado con lo que ha dicho Consuelo Voy al baño que es que no puedo aguantar más No tardo nada Habla tú, confío en ti Sí, nada Me he quitado, o sea, me pongo ahora mismo a la cámara No, pero a ver O sea, como lo veis vosotros Igual es que yo me he vuelto loca Pero, o sea, para mí un negocio es tu trabajo Tu forma de vida Con, precisamente con lo que llevas el pan a tu casa, ¿no? Y, o sea, es su negocio Pero, o sea, es su trabajo Pero no es su negocio, no lo entiendo O sea, o le está dando a negocio Una connotación negativa Que no sé cuál es Sí, Javi, de motus proprio Y el que no le ha dado de comer a nadie Normal que aquí habléis mal de A, B Javi, no lo puedes ver No, estamos dando nuestra opinión O sea, pero es que es lo que he dicho antes Es que tenemos una manía De que como se le ha defendido de una injusticia Parece que hay que ponerlo en un altar Y no hace nada mal Claro que hace cosas mal Como hacemos cosas mal todos Y a los demás conocemos cosas mal También nos critican ¿Por qué con él no se puede? Porque tú dices Una cosa mal de Antonio David Y automáticamente te viene gente a decirte Eres un envidioso Eres un no sé qué Eres un no sé cuántos ¿Por qué? O sea, es una persona que Hace una exposición pública Yo podré criticar lo que dice Y lo que hace públicamente, ¿no? ¿Dónde está el problema? O sea, parece que hay gente intocable No, que lo han dicho No, que parece que O sea, que entiende Que hablamos mal de Antonio David Porque tú no puedes con él Como que le tienes mucha rabia Mira, sinceramente No es una persona ni que pueda ver Ni que... Mira, yo... ¿Quieres que te diga que lo que veo yo Cuando veo a Antonio David? Decepción Para mí, decepción A ver, a estas alturas Ya lo he dicho antes O sea, yo ya Pocas cosas me pueden decepcionar en la vida Pero cuando yo lo veo O sea, cuando yo veo estas imágenes Intentando dar explicaciones Que las veo como manotazos de ahogado Porque sinceramente lo veo como Está diciendo muchas cosas sin sentido Que al final Sí que tiene todavía cierta comunidad A la que convence Pero la mayoría de aquí Estamos viendo unas explicaciones Completamente vacías Sin sentido Incluso mentiras, ¿no? Que estamos escuchando Yo cuando conocí a Antonio David ¿Vale? A mí... Oye, a mí me dio otra imagen Yo incluso me acuerdo Que tengo directos En los que yo digo literalmente Que ahora, por supuesto, eso Esa opinión la tengo súper alejadísima ¿No? Que yo incluso decía Joder, lo veo un tío muy como yo ¿Te acuerdas que decía eso? Solo he dicho yo Lo veo un tío muy como yo Así que te dice esto Chao pa'lante Que te dice esto Pim pa' Andaluz Pa' acá pa' allá Decepción completamente Me empecé a llevar Por varias movidas En las que estábamos por medio Y él no estuvo a la altura Y yo veo que podía haber sido Una cosa que tuvo la oportunidad Porque claro, él se victimiza mucho Bueno, no se victimiza Se la han hecho, ¿no? Del tema machaque televisivo La etiqueta que le han puesto ¿No? Y el destierro mediático Él tuvo perfectamente La oportunidad De haber salido adelante Como un crack Porque es que tenía El apoyo De todas las redes El apoyo De todos los canales de YouTube Claro, pero no supo Al final yo creo que También es parte De que al final Pues enseñas la Enseñas tu verdadero ser ¿Sabes? Enseñas tu verdadero Como tú seas Al final, ¿me entiendes? Y metes la pata No es que metas la pata Si no quieres así Ya está, ¿sabes? Pero él podía Ahora mismo estar Con decenas de miles De espectadores En sus directos Todas las semanas En dos o tres directos Con muchísimas visitas En YouTube Y con muchísima mejor imagen Y a lo mejor Incluso lo estarían llamando Y al final Fíjate tú Que aún con esta Sigue teniendo Pero yo lo que Lo que veo yo Es decepción Porque Es que no No le van bien No le van bien En los temas No le está yendo bien Le salió bien solamente El juicio de El juicio este de Porque es que era Un despido improcedente ¿Vale? Pero al final Ya, no lo he dicho Ha perdido mucho apoyo Ha perdido muchos youtubers Que ya no están con él Ha perdido un montón O sea No sé ¿Qué te digo? Yo no lo pueda ver Ni lo pueda ver Es que es una persona Que me da igual Es una persona Que pudo haber sido Un buen colega Y sin embargo Para mí ahora es Un personaje De los que se tratan En el canal Como puede ser Nodal Que no lo conozco de nada Ángel Aguilar O el Rubius Con menos relevancia Incluso te diría Sí Con la diferencia De que De que Al haber visto Sus dos caras Quizás puedas opinar Con Con más criterio Que Que de un Nodal O que de un ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, pero esa es la parte De la decisión Porque yo Incluso Me Yo no A ver Yo no tenía Trato con él En privado Nunca Nunca Yo he tenido Bueno Que fuéramos íntimos amigos Pero hemos tenido Horas y horas De charlar por teléfono Y de contarnos cosas Y yo nunca he contado Nada de lo que él Me haya contado por teléfono Si he dado algún mati de agua Alguna chorrada seguro Pero yo tenía Esta cierta Coño Bueno O sea Contento de conocerlo ¿Sabes? En plan No, no Y que lo tenías en estima Si me consta Porque lo decías a mí Lo tenías en mucha estima Hubo un momento En el que Fue como Mi decepción Fue un momento En el que yo dije Algo público Sobre Una persona Que me estaba tirando En público ¿Vale? Y él No me mostró su apoyo No solamente no me mostró Su apoyo Sino que hizo un movimiento Para quedar bien Con todas las partes En las que me dejó mal a mí Y ahí Me sentí completamente Descesionado Que me quedé así Todo cortadísimo E incluso Lorena Me decía Javi Nuestro amigo Es una persona de la tele Es una persona de aquí Como si fuera otra persona Y ahí lo empecé yo tal Y ya pues Coño Es que aquí lo estamos viendo Mintiendo Un montón de cosas ¿Sabes? Entonces No es que yo no lo pueda ver Ni Ni que sienta Desprecio por él Ni nada por el estilo Cuando tengo que decir algo bueno de él Lo digo La cosa es ¿Cuántas oportunidades me da A que hable bien de él? A ver Yo no Por mi parte Yo no lo puedo calificar De decepción Porque yo Yo no he tenido trato con él Entonces Yo me decepciono Cuando tengo estima Por alguien O cuando yo espero algo De ese alguien O sea En el momento en el que Yo no espero nada de él Ni tengo trato con él Yo Lo mío no lo puedo calificar De decepción En absoluto Pero sí creo Que su comportamiento Deja bastante que desear En varios aspectos Entonces En el momento en el que Él se está exponiendo Públicamente Yo puedo opinar Sobre lo que él expone Públicamente Lo mismo que a él Si le sale de las narices Contestarme Me contesta ¿Sabes? A ver No te pongas a decir Que nosotros O sea Porque te quieras llevar bien Por lo que sea Porque tu relación Con esa señora Está más allá de YouTube Te pongas a tirarme a mí Con una cosa que es mentira Tío Delante de toda tu audiencia Te pongas a tirarme a mí Con una cosa que objetivamente Es mentira Y que ahora A día de hoy Yo te vea riéndote De la señora ¿No? Te hace una donación Y te ríes de la donación Ahí con la gente ¿No? Porque ya sabes Lo que hay Y lo que habrá pasado ¿No? Pero por si acaso Por si acaso No pide disculpas Por lo que hizo En su momento Y por el apoyo público Que le mostró Que ese apoyo público Lo que hizo fue Hacer que esa señora Se viniese arriba Y no solamente esa señora Sino su camarilla Y las consecuencias Que hemos sufrido Durante un año Nosotros A raíz de su aprobación pública A lo que esa señora Estaba haciendo y diciendo A raíz de su aprobación pública Muy diferente A lo que yo he hecho Cuando le ha pasado a él Pues sí Gané mucho dinero En su momento Pues sí Lo gané Tuve muy mucho de todo Probablemente también La lección de vida Es que Uno tiene que tener La capacidad para Saber Que la vida es justamente Una montaña rusa Hay veces donde se está arriba Disfrutar obviamente Cuando se está arriba Pero lo más importante De todo Es saber Y aceptar Que hay momentos Donde se puede estar abajo Y una vez que se esté abajo Tienes que tener La capacidad suficiente Como para soportar El tiempo que estés abajo Sabiendo también Lo que hay abajo Y Afortunadamente Lo conozco de sobra El estar arriba Y el estar abajo Y eso no me asusta Porque tengo capacidad De trabajo De sacrificio Como para poder Ser el El cabeza Y el sustento Económico De mi familia Bueno, en esto no me voy a meter No, no Porque entiendo Que lo que Lo importante Es estar en calma Con uno mismo Estar bien Que todo irá bien Arruinar mi calma A nada No va a venir nadie A Arruinar mi calma Porque obviamente He tenido Enemigos mucho más De mucha más Envergadura De mucho más peso De mucha más fuerza De mucha más capacidad Con todo esto Quiero decir Que dentro de esas ansias De ganar Y facturar Y facturar Y facturar Y facturar Yo me alegro muchísimo De que parte Parte de las vacaciones De este verano De más De alguno De todos ellos Aquí sigue hablando De los youtubers O de quién Coy está hablando Claro O aquí ya está Todo el mundo Claro A ver Lo repito Lo repito El que estaba muerto El que estaba Las vacaciones De este verano Yo me alegro muchísimo De que parte Parte de las vacaciones De este verano De más De alguno De todos ellos El que estaba muerto El que estaba hundido El que no se habla de él El que no sale En los medios de comunicación El que la gente Lo tiene olvidado O se está dando de comer Bueno, al editor Entiendo que no se referirá Con lo de darle de comer No, yo Escúchame Por si acaso Por si acaso Lo voy a lanzar Gente Venga esos likes Esos super satios Esos miembros Es que Javi Me tiene que pagar Las vacaciones De esta A ver Movimiento Aquí pocos movimientos Pocos movimientos Estoy viendo yo aquí De miembro Super chat Las vacaciones Así no me va a pagar Las vacaciones de verano Las vacaciones de verano Con los vídeos Con los vídeos Sobre Antonio David Que llevo yo Este verano No me pago Ni la foto Con el fiolín Del otro día Que me costó 27 pavos Que coño Las vacaciones de verano ¿Sabes? Pero claro No sé a quién se refiere O sea A quién se refiere Yo creo que ya está metiendo Yo creo que está metiendo Ya a todo el mundo En el saco O sea Aquí está hablando De los De los Del Sálvame De Marta De Del editor No creo Pero el editor No ha cobrado Nada por esto Si el editor No ha cobrado Veo complicado Que se haya pagado Las vacaciones de verano Por eso te digo No creo que Se le alentea Mucho una comida Hostia tío Que es un máquina Ah bueno Claro Hay algún youtuber Claro Hay algún youtuber Que tiene Todos los directos Temática ¿No? Es lo que pasa Muchas veces Cuando tú vas Y no Y no Coño Ve al youtuber Y dile lo que le quieras decir Oye Por Javi Esto el otro día En su directo Oye Y yo que yo soy El que Yo creo que soy El youtuber Que más críticas Recibe al día O sea Yo creo que soy El único youtuber Que tú pones Javi Oliveira Cada día En youtube Y hay Cinco o seis canales Que están sacando vídeos Sobre mí Mucho más que el de Antonio David Coño pues Si tienes que decir algo De telesalseo De Javi Oliveira Dilo Pero si es que yo Me lo voy a tomar Como lo que es Si es que yo Lo que tengo es Que yo no me tomo Las cosas a lo personal Ni me rayo En plan Fuera de youtube Ni en la vida real Yo una vez que apago El ordenador Lo que ha pasado aquí Ha pasado aquí Coño pues Dilo Javi El otro día En tu canal Permitiste esto Y entonces me queda claro Que va por mí Javi Que sí coño Que te has pagado La foto del piolín A mi costa Coño pues ya sé Pero claro si No El tal Y ahora a lo mejor Hay canales Que yo ni veo Porque retiré de mi De mi vida Su existencia ¿Vale? Y ni sé lo que sube Ni lo que baja Claro por lo mejor Me estoy dando por aludido Porque claro Como tampoco es que sea Una característica La verdad Y la sinceridad De este hombre Porque ahora a lo mejor Está diciendo una cosa Que no va por mí Y yo me la tomo Como que va por mí Coño ¿Y por quién va? ¿No? Cambia el frame Que me estoy poniendo nerviosa De julio o de agosto Este que está aquí Os las está pagando Claro pero no te importó No te importó pagármelas En el año del 2021 O sea en el año del 2021 Que por cierto Gané mucho menos dinero Que en el año del 2023 Ahí no te importó pagármelas Porque se te estaba defendiendo Contra bueno Una causa Que era poco más Digna de una ONG Ahora ¿Qué pasa? Que ahora cuando hay desacuerdo Ahora no Ahora se nos echan cara Lo que ganamos Y lo que no ganamos Los youtubers Antonio David Que por eso viniste ¿Vale? Cuando conociste youtubers Gracias a Ávila y Veira Los youtubers Llevamos ganando dinero Desde que salió la docuserie Y desde antes que saliera La docuserie ¿Vale? O sea No te debemos nada Y eso ya lo digo Por todos Por mí Por todos mis compañeros Como el pilla pilla ¿No? O sea Es que es así Es que es la verdad Y ya puedo estar Más de acuerdo Y menos de acuerdo Con muchos de los compañeros De youtube Segurísimamente Pero coño Tú no puedes echarle en cara A la gente Que gane dinero sobre ti Cuando no te ha importado Que ganen dinero sobre ti Cuando era para defenderte Y para darle caña A la Rusia O Carrasco Y al Jorge Javier Coño Ahí no te ha importado Y hasta yo me revelo Ahí no te ha importado Que utilizáramos el twitter ¿No? O sea Ahora te importa Porque ahora No estamos de acuerdo Contigo en esto Y en lo otro Y en lo Hombre No Coño Se puede hablar De ti siempre O en las ocasiones Que a ti te gusten Un poquito de música Se me ha olvidado La gente está diciendo Que va por otro canal Que claro Pero claro Como queda así como Tan amplio Pero vamos Aunque fuera por otro canal Me parece lo mismo Porque si va por otro canal A lo mejor a ese otro canal Si no le hubiera dado Cuerda y vidilla O quedando bien con él En su momento Para lo mejor ese canal Hoy en día No podría ser las cosas que hace Es como También Pero aparte también Todo el mundo tiene derecho a opinar ¿Sabes? Que tome medidas Con quien crea que las tenga que tomar Pero vamos Pero vamos Pero vamos Al asne Es que ya Mira Aunque no vaya Se va calentando Se va calentando O sea Él me paga a mí las vacaciones A mí o a otro compañero Él Yo U otros compañeros Nos vamos a ir de vacaciones Gracias a él O bueno Él acaba de decir Que yo tuve su come Mira Antonio David A ti te da de comer La hija de Matamoro Matamoro La Borrego El de este del bigote La Terelu La hermana de la Terelu La revista lectura Oscar y Adrián El Broncano Kiko Hernández El novio de Kiko Hernández Jorge Javier ¿Vale? A ti te dan de comer Todos estos ¿Vale? ¿Vale? Ha dicho él No lo dijo No lo dijo Ha dicho Así que se oye Solamente con un sí Me basta Con un Me diga Sí Se oye la música Con eso me vale Sí se oye ¿No? Vale Se oye bajito Es la idea Que se oye bajito Perfecto Bueno Llevamos 30 minutos De directo Gracias A las 5.000 personas Que nos están viendo No sé si esas 5.000 personas Que están ¿Están? Están bien Voy a hacer directo Por favor No sé qué va a ser de nosotros No sé qué es lo que va a ocurrir Tendrán Mayor número De 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 personas Que puedan ver este contenido Y digáis Ya está familia ¿Ya está? No sé Pensaba que se habría mojado un poquillo más Pensaba que se habría mojado un poquillo más O sea que al final contestar Lo que se dice contestar ¿No? Es llamarlo demasiado bonito No sé si luego habrán subido Las colaboradoras Y alguna Habrá dicho algo más al respecto O Pero realmente lo que ha dicho él Tampoco es que Haya aportado demasiado La verdad Me esperaba un poquito más Claro Muy en vivo ¿No? Al final lo que ha dicho Sinceramente Si habría una persona O sea Si habría una persona Acusándome De De Lo que le acusa el editor Y por otro lado Otra persona Haciendo insinuaciones En Con los mismos colaboradores Con los que Me han estado llamando maltratador Está haciendo acusaciones De De ese tipo Para Integrarse en el grupito Yo Personalmente Sería bastante más contundente Ahora Que puede ser Que quiera llevarlo Por la vía legal Pero a ver Por la vía legal No me lo creo Tesa Porque tú Y Luis Miguel No Estoy buscando Lo de hoy De Salomé Pero Claro Que Estoy pensando Que Que Llevarlo por la vía legal Que tendría que ver Para salir hoy Y decir Oye pues mira Que Yo no he podido pagar Por esto y por esto Oye es verdad Lo que ha dicho este hombre Y voy a intentar pagarle O no sé qué ¿No? O sea que tendría que ver No Me refiero por la vía legal Sobre todo el tema de Marta No sé hasta qué punto No lo veo No lo veo Pero bueno Sí capaz te dice eso A ver vamos a ver Lo que han dicho hoy Sobre el tema de Juan En Sárgómez Ha salido hablando Un empleado de él Sí De él Un empleado Un empleado de él Yo lo ven eh Lo ven todo eh Que le habrá parecido Mario Patiño En el vídeo Que le hice el otro día En el canal principal Joder Patiño Me podrías desbloquear Y decirme qué opina Está guapo eh Lo viste en el vídeo En el canal principal Es que claro Lo subí en el canal principal No en telesalseo Pero deberíais verlo eh O sea en ese vídeo Pilló hasta Hasta en el paladar eh Un editor Pero es que se desmonta Ya sola tío Pero lo vi en todo eh Absolutamente todo eh Juan Que le hacía los vídeos Al que le debe 35 Le debe Con carismán No contaba que llegó a ganar Durante los primeros meses Ya no lo gana Cuando todavía la gente lo creía Cuando ganaba Ostras tío La Patiño Le está dando tela eh Al Antonio Ha visto los días eh Va saco eh Viste el otro día La respuesta que la subí a Twitter Cuando dijo Lo de Yo tengo dinero lícito No sé qué No sé cuánto Llegó a ganar durante No sé cuántos meses No quiero mentir Como 35.000 euros Él no ha pagado Absolutamente A nadie Ojo O sea No son 35.000 euros En un año Son 35.000 euros Al mes Amigo Que antes Estabais diciendo 35.000 euros Al año No no Ella acaba de decir Estuvo ganando Durante una temporada 35.000 euros Al mes A ver Lo que pasa aquí Es que los números Exactos Nunca los podremos saber ¿Vale? No claro Lo que dijo el editor Lo que dijo Si no me falla la memoria Corregidme si me equivoco Lo que Lo que dijo el editor El otro día Fue Es que Ya te digo que lo he escuchado Todo rapidísimo Y Después de haber venido de Madrid Más o menos un poco He ido pillando todo lo que había Y también he visto alguna cosa Por ahí En el canal de FJ No sé qué He ido viendo trozos ¿Vale? Pero Lo que dijo el editor No eran 35.000 al mes El editor piensa Que Claro Según Social Blade Que estima Que En ese tiempo Que estuvo con él Pues rondan Los 35.000 40.000 O al menos Eso es la estimación Que hace esta página Pero claro Las estimaciones Que hace esta página En el tema De Ni siquiera es fiable Al 100% En las visitas Porque Cuando por ejemplo Tú borras vídeos O los pones en oculto Y tal Aquí no te dicen nada Ni te los cuentan Ni nada Que deberían seguir apareciendo El hecho que tú borres un vídeo No te debería quitar las visitas Son visitas que ha tenido tu canal ¿Vale? Pero en el tema del dinero Es que es imposible ¿Por qué? Porque esto la gente No lo va a entender En las visitas De YouTube No te dice el dinero Que cobra un canal ¿Vale? Yo puedo tener un vídeo De 50.000 visitas Que genere 300 euros Y puedo tener un vídeo De 50.000 visitas Que genere 40 euros O sea No tiene absolutamente Nada que ver No hay una regla de tres Depende de donde venga Depende de un montón de factores Depende de un montón de factores Lo largo que sea el vídeo La retención de audiencia Que tenga Si la ve entero O no la ve entero O sea Depende de muchísimos factores Yo personalmente Yo personalmente Pienso que Antonio David En los años buenos ¿Vale? Esto que tenía A ver Es que aquí no aparece entero Ya todos los años Aquí aparece desde enero Bueno, sí Más o menos Aquí se crearía el canal Bueno El canal empezó Justo después de la concentración En noviembre Claro, pues aquí Estamos hablando de Noviembre Mira El primer mes Noviembre El primer mes Tres millones Y luego iba teniendo Uno, dos Por aquí lo dejó completamente O borraría No sé Porque tampoco ¿Vale? Pero tres O sea Es que ni siquiera Tenía una continuidad De decir Bueno, por tanto Pero hombre El total El total Sería muy complicado De calcular Pero Nos estamos refiriendo A esta época ¿No? Hombre, yo pienso Que en esta época Sí que ha generado El canal Más de 30 De 30 Y de 40 Y de No sé Es que si no la ha generado Muy mal la ha hecho ¿Me entienden? Sí, pero que María Patiño Está O sea María Patiño Dice Unos 35.000 40.000 Al mes O sea Patiño habla Mensual Llegó a ganar Durante no sé cuántos meses No quiero mentir Como 35.000 euros Claro, pero Yo Claro Llegó a ganar Durante muchos meses 35.000 euros Claro, pero se refiere a ¿Tú crees que se refiere a cada mes? Hombre, claro A ver Es una cifra que él podía Haber conseguido Tranquilamente Si hubiera currado bien ¿Vale? Pero no lo ha hecho Entonces yo pienso Que a lo mejor Ha podido estar cobrando Pues algunos meses 5.000 Yo creo que Yo llegué a saber Lo que generaba el canal Pero vamos Yo diría que Yo diría que a lo mejor Una media de algún mes 4.000 Otro mes 3.000 Otro mes 5 Otro mes 6 ¿Sabes? Yo creo una cosa así Entonces en total De todos los meses Más o menos Que estuvo activo Sí que son más de De 30.000 Pero es muy difícil De saberlo O sea Yo conozco canales De compañeros Que yo no te estoy diciendo No te estoy diciendo Que haya cobrado eso Te estoy diciendo Que es lo que está diciendo La Patiño Sí pero mira Para que tú me entiendas Mira yo conozco canales De compañeros Que con un millón Una media de un millón De visitas mensuales De visitas mensuales Estás generando Estás generando Sus mil pavetes ¿Vale? Y conozco canales Que con un millón Y pico de visitas Al mes Estás generando 11 o 12.000 Pavos al mes O sea Es que depende mucho De lo que te apoye Tu comunidad De si los vídeos Los ven enteros Hasta el final De dónde vengan O sea Muy diferente Coño Yo mismo Noto la diferencia En un vídeo De señorería Que en un vídeo De la salsería Que en un vídeo De estos De lo que toco ahora En el canal principal De Casey Will Smith Esther Espósito Michael Jackson Esas cosas ¿Sabes? O sea Es que no hay una media Con la que tú puedas Adivinarlo Yo te digo Lo que yo pienso Pues yo pienso Que Antonavi Cuando estaba activo Más o menos De monetización De YouTube Podía sacar Una media de 3, 4, 5 mil Cada mes ¿Vale? Ahora bien Tenía buenos aportadores Por ahí Que a lo mejor Aportaban más No sé cuándo puso el BISUM Tampoco podemos saber Cuánto le dieron ¿Sabes? O sea Son cosas que es imposible saber Pero bueno No hay que me dan lo mismo No, no Me da lo mismo Si es que da igual No lo ha pagado O sea Sean 10 mil O sean 30 mil No lo ha pagado el editor Bueno pues se la apañé Con el editor Él no ha pagado Absolutamente a nadie Lo han hecho Una denuncia pública Este señor Además es un señor humilde Que su mujer y él Se mataron por ayudarlo ¿Que su mujer y él Se mataron por ayudarlo? ¿Esta ha entendido Lo que Lo que le ha dado la gana La traducción Yo creo que se refieren A una A una señora Que no sé Estrella creo que se llamaba Que era una persona No sé si era del bufete O sea Creo que era una persona Del bufete Creo No lo sé Yo no me estoy A la mujer del editor Contó una anécdota De lo del ramo de flores Y nombró a la mujer Y yo creo que Ahí ha metido En la coctelera Todos los datos ¿Sabes? Y le ha salido Por lo que le ha salido Los huevos O sea Fíjate tú La información Que te da esta gente O sea Fíjate tú De lo que ha escuchado A lo que ha traducido Muy fiable Y él cobraba Un dinero Vale Lo que pasa Es que 35.000 euros Te estoy hablando Al principio Pero te digo 35.000 euros A nombre de quién Porque si lo pones A tu nombre Si lo pones A tu nombre De esos 35 Se te queda en dos Porque te embargan Todo lo que tienes Claro Pues a lo mejor Ahí está Una de las claves Probablemente Puede ser También a lo mejor Antonio David Pero claro O ya queda muy mal Antonio David Dando explicaciones Porque a lo mejor Una explicación Puede ser Tío Te metes en este proyecto Sabiendo que el dinero Va embargado ¿No? Que tiene toda la pinta De que vayan por ahí Los tiros Pero bueno O sea A lo mejor Antonio David Oye escúchame Que sepas Que el dinero De aquí va embargado Que hasta que pase Unos meses Que se solvente Esta situación El dinero va embargado ¿No? O sea Yo muchas veces A lo mejor Con los editores Imagínate Cuando empezamos Los noticieros Pues yo he hablado Con los editores Y he dicho Oye vamos a probar esto ¿Vale? Si funciona Siempre hay un acuerdo Con los editores En el sueldo ¿No? Por ejemplo En cada tipo de vídeo ¿No? Los noticieros Tienen un precio Los directos de editar Tienen un precio Los vídeos Cada principal Tienen un precio Son curros diferentes ¿No? Y entonces muchas veces Cuando hemos iniciado Un proyecto Ponte los noticieros Oye Tenemos que empezar No sabemos Si esto va a salir rentable O no Quieres que probemos Y acordamos un precio Más barato Y así funciona Pues acuerda el precio tal Por ejemplo El proyecto este Que hicimos Que al final No ha ido bien A la gente no le ha gustado De los directos resumidos Y editados No ha funcionado ¿Vale? Entonces se acuerdan precios Entonces Puede Puede ser una respuesta Pues a mí sí me gustaba Pero no me salía rentable Porque al final No recuperaba El dinero que le tenía Que pagar al editor No la gente No se había hecho miembro Ni las visitas Que tenía Ni nada O sea Me sale más rentable Dejarlo subir entero Que se haga miembro Quien quiere Ya está Yo que sé Si alguien me quiere Paga las vacaciones Porque este señor Debe Hasta Entonces Si lo pone A nombre de otra persona Es alzamiento de bienes ¿Cómo va a pagar al editor Si es que no le quedaba dinero? Si estaba su nombre Esta denuncia Se ha hecho pública Me parece interesante Porque al final Hacienda es para todos Cuando Hay una cosa Que es verdad Que cuando Hacienda es para todos Claro Es que hay un Hay un mamoneo A ver Ahí están insinuando Claro A ver Ahí están insinuando Que no esté declarando Lo que ha ingresado De YouTube O están insinuando Que tuviese un trabajador Cobrando en negro O sea Que están insinuando exactamente Hombre A ver Lo del trabajador Cobrando en negro O se ha declarado Así el propio trabajador ¿No? Bueno No había contrato Claro Ahí hay un mamoneo ¿No? Pero Y eso lo ha dicho él ¿Y para quién es ese mamoneo? Solo para O sea Si Si Eso puede traer Consecuencias al trabajador A ti te pueden Hacer algo Por Claro Él no estaba trabajando En negro Porque no hay negro No hay dinero ¿No? Entiendo ¿No? No, claro Él no tiene consecuencias Ninguna Porque no ha recibido ningún ingreso Si lo hubiese recibido Sí, claro Claro Si él hubiera recibido ingresos Claro Tiene que declararlo Te pone una multa Por no declararlo Pero Él no ha recibido nada Por lo tanto Consecuencias Pero en honor En honor a la verdad En honor a la verdad Me acuerdo Que Que su idea era De hecho Que no quiero hablar cosas Que se hayan hablado en privado No sé si lo ha dicho en la entrevista O no Pero vamos Que su pensamiento era De hecho no sé si le llegó a pasar una factura O sea En plan Hacerlo bien O sea Que aquí el tema sería La culpa de Antonio David ¿No? Que no le ha pagado al otro Y claro Tía Un mamoneo tiene Antonio David ahí ¿Eh? Con esto ¿Eh? Tiene un mamoneillo ¿Eh? Tiene un mamoneillo aquí el editor ¿Eh? Con este El editor no El Antonaví ¿Eh? Con ese rollo ¿Eh? Pero yo creo que Olga y Agustín O sea Creo que es una Hostia tía Sabéis que ha dicho la Marta hoy Se me acaba de venir a la cabeza Que ella Ay Que Que cuando vio a Olga No sé qué No sé cuánto No sé Algo que vio de Olga Se lo mandó a Agustín Marta No me acuerdo que es lo que ha sido A ver si lo es aquí Pero dice que vio a Olga A ser no sé qué O de ser no sé qué Y se lo dijo Y se lo mandó a Agustín Contactó Marta con Agustín En plan Mira, mira lo que ha dicho Olga Una relación que no Que no es de pareja Que no hay cama Creo que no Es de mentira ¿No? Creo que no No es una pareja Creo que no Vamos a ver ¿En qué te basas? Pues en cosas De vivencias que he tenido Y yo pienso que Olga Pero dime algo Algo para entenderlo Porque yo eso lo he escuchado Pero no entiendo ¿También lo habéis escuchado? Pero a ver Yo pienso Sí Que Olga Sigue Pillada Por Antonio David Creo que no Es como tú No tengo información De tu relación Con Antonio David Podemos Pues dímela Porque yo sé Que con Antonio David No te hablas nada Que tú la sabes mejor que yo Claro Y que tú A Antonio David No lo has aparcado ¿Que no he aparcado yo A Antonio David? En que te vas a ver En memoria Tienes como Como Pinocho A Pepito Grillo Y en que te vas No, no Pues no te levantes Habla conmigo En que te vas a decirlo Ya, pero es que no puedes decirme Algo así No, coge el dulce Coge el dulce Y ven Bueno Pues familia No sé si Queréis decir algo más Antes que nos vayamos Pero Marta Arieco Se sienta en el polígrafo De Conchita Se sabía evidentemente Que iba a ser la primera En pasar por ahí